Nadie debería nunca sentirse solo Siempre existe alguien con quien contar Y si existe no te prives de llamarle Porque seguro que con él podrás contar Y si no tienes aún ese alguien Entonces puedes contar conmigo Nunca dejaré de acostumbrarme De estar más con los demás que conmigo Ahora mismo estoy cantando para ti Yo te dedico esta canción de amor y paz Y si no sabes cantar, tarareala conmigo O sílvala, te lo agradezco Yo te bendigo Ahora mismo estoy cantando para ti Yo te dedico esta canción de amor y paz Y si no sabes cantar, tarareala conmigo O sílvala, te lo agradezco Yo te bendigo Recuerda toda tu vida en esos momentos Momentos que te llegan de los recuerdos Eso también te acompañará siempre y seguro Iluminará tus tristezas y tus momentos oscuros Me gustaría enormemente escuchar un coro Que siguiera mis canciones y las cantara Que repitiera simplemente las ilusiones Que pongo cada día en mis canciones Ahora mismo estoy cantando para ti Yo te dedico esta canción de amor y paz Y si no sabes cantar, tarareala conmigo